A cerrar, déjenme saludar al escritor, periodista y gran amigo, Kurt Hartford. Vámonos de Guanajuato a Oaxaca, porque hay mucho que analizar con él. Lo veo muy activo también en redes sociales con el tema de Venezuela. Mi querido Kurt, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, buenas tardes. Un gusto y un gran saludo aquí desde la Verde Antiquiera. Gracias mi querido Kurt. ¿Cómo ves el tema de Venezuela que sigue alebrestando a muchos? Más ahora con esta crisis, este lunes negro, pues negras las intenciones de muchos de bajar a Maduro a la mala, ¿no? A pesar de que se les ha caído esto de que ganó la oposición y por amplio margen, porque se ha confirmado que ha habido hasta boletas falsas, actas falsas que han presentado. Y bueno, en la Unión Europea, por ejemplo, se niegan a aceptar los resultados electorales. Ya Luis Almagro quería que se nombrara como ganador al opositor. Lo mismo que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Una situación nada fácil, nada terza. Sí, Vicente, y justo hoy vemos nuevas declaraciones ahí instando abiertamente a un golpe militar. Es decir, la mayor irresponsabilidad histórica, pues lo están intentando evocar, este fantasma de la tumba. Vemos esto en el New York Times, con su titular, su mente responsable. Y pues no podemos esperar menos de Felipe Pillo, desde España, intentando afraguar golpes, compartiendo, ampliando, este, esta declaratoria de Corina Machado. Entonces, esta es, esta es la derecha golpista. Esta es la derecha antidemocrática que, pues, conocemos y, pues, están mostrando en todos sus colores. Y vaya, Vicente, qué contraste, ¿no?, de estadista, ¿no?, entre Felipe Pillo, desde España, intentando afraguar golpes, ¿no?, desde ahí, ¿no?, desde su autoexilio por, este, sabemos por qué, pues, ya no quiere volver a mostrar su cara en México, ¿no? Y, este, la postura sumamente adulta, madura y diplomática de, pues, AMLO, ¿no?, este, en concierto con, este, los presidentes de Brasil y Colombia, ¿no?, que dice muy claramente, hay que dejar que el proceso institucional, pues, pues, tome de sus pasos, ¿no?, respetar la institucionalidad de Venezuela antes de hacer un pronunciamiento. Y eso es exactamente lo que hizo AMLO, por ejemplo, en la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos, cuando todos querían que se apresurara con su felicitación a Biden, y AMLO dijo, no, vamos a esperar a que el colegio electoral, ¿no?, haga su dictamen, y luego lo felicitamos, ¿no?, respetando la institucionalidad de Estados Unidos, incluso más de muchos estadounidenses, ¿no? Entonces, lo que está haciendo AMLO son tres cosas para mí muy importantes, ¿no? Primero, llamar a respetar la soberanía de Venezuela, ¿no? No es por nada que esta palabra soberanía ha sido tan, tan fuerte en estos años, ¿no?, y es un tema no solamente de México, sino de toda América Latina, ¿no? Respetar soberanías y las instituciones de cada país antes de hacer un pronunciamiento. Pues, segundo, rechazar los intervencionismos que provenieron de Estados Unidos, que provenieron de Almagro, de la OEA, de los medios de comunicación, de la Unión Europea, venga de donde venga, rechazar esto, ¿no?, y poner, pues, un tipo de muro de contención, ¿no? Este, veo muy bien que México esté retomando su papel histórico, ¿no?, de este, pues, hermano mayor, yo sé que es un tema un poco caduco, porque lo que queremos es una relación horizontal con todos los países de América Latina, pero como este, su papel diplomático que había abandonado durante 30 años de neoliberalismo, ¿no? Y, bueno, el último punto, ¿no?, en esto es tejer alianzas, ¿no? Pues, esta declaración en concierto con Brasil y Colombia, lo vi, este, bien, y ese es un trabajo diplomático que va a tener que seguir, ¿no?, en esos días tan críticos. ¿Por qué tan críticos? Porque vemos justamente que el jueves pasado, ¿no?, este, Anthony Blinken, que básicamente está fungiendo como presidente en funciones en la, en el vacío de poder de la Casa Blanca y de Biden, pues, decidió apresurarse y, este, reconocer, este, a Edmundo González, ¿no? Ahora, algunos podrían estar diciendo, ¡ay, qué golpe, qué golpazo de Estados Unidos! Pues, yo no lo veo así, Vicente, yo lo veo más bien como una muestra de debilidad por parte de Estados Unidos, ¿no? Y en este hilo que pusieron en la pantalla, pues, explico mi racionamiento. Y va así, ¿no? Lo que Estados Unidos realmente quiere hacer, lo que les gusta hacer, es, este, operar tras el escenario, ¿no? Les gusta mucho orquestar sus revoluciones de colores y todo esto desde las sombras para que parezca, para que parezca, pues, un movimiento popular, ¿no? Y eso es lo que hubieran querido que pasara en Venezuela, ¿no? Que las huestes de Machado, pues, este, realmente provocaron, ¿no? Una revuelta tan grande que, pues, ellos, obviamente, con apoyo de Estados Unidos, desde las sombras, desde la CIA, desde sus agencias de inteligencia, para luego decir que, bueno, no tenemos otra opción más que respetar el clamor popular y, pues, felicitar, reconocer a este Edmundo González. Bueno, eso no se dio. Eso no se dio, ¿no? Entonces, en esta ausencia, ¿no?, de clamor popular, de hecho, después de dos días de, pues, ciertos, este, incidentes allí, y, pues, unos lamentables brotes de violencia, pues, Caracas, en gran parte, regresó a la normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues, se sintieron obligados a apresurar este reconocimiento el jueves, un día antes de la sesión del Tribunal Supremo de Justicia del viernes. Pues, esto dio el gran pretexto a, pues, de González y Machado de no presentarse y no presentar sus actos, ¿no? Tal vez no lo iban a hacer, de todos modos, pero ahora con mayor razón, ¿no? Esto, obviamente, dejando la impresión que no tienen nada que mostrar, que no tienen actas verídicas, esas actas falsificadas que mencionaste, ¿no? Pues, se quedaron ahí con, pues, no que tenían actas, no que tenían actas ahí para mostrar, ¿no? Entonces, pues, esto fue el problema con precipitar el reconocimiento. Si Blinken hubiera esperado más tiempo para que las cosas fueran más claras, de una manera u otra, la posición de Estados Unidos, pues, estaría más fuerte, ¿no? Pero no, se precipitaron y entraron para mí en el asunto de perder-perder. Es decir, si resulta que la elección fue limpia, pues, parecen tontos y golpistas y injerencistas, como siempre. Si es que hubiera irregularidades, pues, el hecho de que ellos, pues, se apresuraron desvía la atención hasta esto y hasta la injerencia de Estados Unidos y hasta el golpismo de Estados Unidos en lugar del asunto electoral en sí, ¿no? Lo veo como, pues, velo como lo que veas, un movimiento no solamente golpista, que estamos acostumbrados a esto con Estados Unidos, pero bastante torpe, bastante torpe de apresurarse tan rápido y un poco revelar su posición, ¿no? Y igual lo vemos con el New York Times y con Calderón, ¿no? Si el asunto de, pues, fraguar su golpe va por un buen camino, lo hacen detrás del escenario. El hecho de que tengan que, pues, llamar abiertamente a un golpe militar es un muestre de que realmente su postura no es tan fuerte. Y hablando, para cerrar nada más, de vulnerabilidad y de debilidad, ¿cómo ves este lunes negro, mi querido Kurt? Muchas de las empresas lastimadas y que han perdido miles de millones de dólares son empresas estadounidenses y los gigantes tecnológicos en este caso. Sí, sí, este, vemos, este, sobre todo, este, el viernes, este, en, en el Dow Jones de Estados Unidos, que luego tuvo su efecto, ¿no? Este, dominó en otros mercados, este, del mundo. Y como bien dices, las grandes empresas afectadas fueron las de tecnología, de semiconductores y demás, ¿no? Como NVIDIA, pues, este, vemos también que Google, ¿no? Su, su empresa Alphabet fueron entre las empresas que tuvieron más y mayores pérdidas, ¿no? Que es interesante porque Estados Unidos está en proceso de perder el mercado de semiconductores, este, a China, ¿no? Entonces, pues, ¿qué refleja? ¿Cuál es el reflejo de lo que está pasando, no? Pues, hay varios factores, ¿no? Vemos el factor Japón, que hicieron, este, alza de, este, de tasas de interés. Entonces, los carry traders, ¿no? Este, los que básicamente, este, agarran de acá para poner acá donde hay mayores, y ganar mayores tasas de interés, pues, eso ya no funciona tan bien. Pues, las figuras de desempleo en Estados Unidos, ¿no? Afectó también. Y hay que decirlo, la situación en Medio Oriente, ¿no? Donde Estados Unidos ha estado, escala, 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 provoca, provoca, en Ucrania también. Pero lo que es inminente ahorita es la represalia de Irán, este, a Israel, porque los israelíes entraron en Teherán, entraron en su capital para matar el jefe político de Hamas. Ahí mismo en Teherán, que acababa de, este, reunirse con el presidente de Irán. Esto va a provocar una represalia. Todos están ahí en asco, esperando a cuando esto va a pasar, ¿no? Y eso es cuando ves que, pues, este, la política exterior sí tiene su efecto en los mercados, ¿no? Esta situación de tensión, de inestabilidad, de esta idea que podría haber una guerra regional en cualquier momento, que podría afectar, pues, los recursos naturales, los recursos primarios, este, las rutas marítimas, este, la cadena de, este, provisiones, ¿no? Y eso es cuando ves que una política exterior irresponsable va a tener su efecto en, este, en los mercados, ¿no? De manera interesante, la bolsa mexicana no ha tenido caídas así de grandes, ¿no? Tiene cierto blindaje acerca de eso. AMLO habló en la mañanera de que, pues, obviamente, pues, México tiene números macroeconómicos fuertes, tiene reservas fuertes, no está en una situación como, este, Argentina, por ejemplo, ¿no? Que, realmente, estando tan débil, pues, los efectos van a ser, este, exponencialmente peores. Pero, aún así, obviamente, vemos un deslizamiento del peso, ¿no? Y, pues, es inevitable en esa situación, ¿no? La gran pregunta es si va a ser unos, este, nervios de una semana, par de semanas, o si estamos vislumbrando algo mayor, parecido a lo que pasó hace 15 años, ¿no? Y, realmente, hay que decirlo que estos bancos en Estados Unidos, que eran demasiado grandes para fallar, los too big to fail banks, ahora están más grandes ahora que hace 15 años. Es decir, los fundamentos de la economía estadounidense, pues, nunca realmente curaron, este, subsanaron, este, el asunto de la concentración de bancos. Y esa situación, básicamente, de casino, donde los bancos, pues, este, hacen malabares con, este, con el dinero y se extienden o se sobreextendan. Entonces, el riesgo, el riesgo, perdón, el riesgo, pues, existe para que algo mayor pase, aunque vemos que hasta esta hora el Dow Jones, pues, ha recuperado, se ha recuperado, está como 2%, 2% más abajo, pero no ha habido un segundo baño de sangre hoy, por lo menos en Nueva York. Pues, estamos al pendiente, quedemos al pendiente, querido Kurt, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura, tus esfuerzos honestos, independientes, en las columnas y en los blogs? Pues, muchas gracias, Vicente. Aquí estoy, pues, en la revista Jacobin, en Estados Unidos, y luego en la revista Sentido Común, aquí en México. Y, por supuesto, nuestro blog Soberanía, justamente la palabra Soberanía, The Mexican Politics Podcast, que es un podcast en inglés, cuyo fin es romper el circo mediático que existe acerca de México en inglés. Tiene subtítulos en español. Pero ahí estoy con mi gran amigo José Luis Granado Ceja, nuevo episodio Mañana. Y, pues, aquí seguimos, en este mundo tan peligroso y interesante, Vicente. Así es, mi querido Kurt, te mando un abrazo. Muchas gracias por llegar a esta cita con la audiencia. Cuídate, hermano. Que tengas excelente... Gracias. Gracias.